Música Aurora bella, el ronda que venimos, Aurora bella que venimos enviados por la estrella, por la estrella Música Concierto, donte, la estrella de cielo, concierto, doce, 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 doce Hasta naranjo, la calle de esta mamá Hasta naranjo, así la ven, la tan sembranto, la tan sembranto Te encuentro enseñado al uso de mi tierra Te encuentro enseñado que a vos, cuando cantaré, junto a la luna Y a la iglesia venimos, yo quiero más que vos En tu camino me han dicho que te estabas rechonando Buenas noches que he venido, yo que he llegado el primero Y aquí te traigo la ronda, rodeant el nacimiento Y aquí te traigo la ronda, rodear el nacimiento Si no te casas con él, me pesa la de bendito, me pesa la de bendito Y a la puerta de mi novia todo el mundo cante Y sin lo que se retire, yo solito yo cantaré, comiendo yo cantaré Y a la puerta de mi novia todo el mundo cante Y a la puerta de mi novia todo el mundo cante